¿Acaso existirá un amor inmortal? Por el mundo estará y lo voy a encontrar Mis lágrimas son una canción Tan dentro de mí llevó el dolor, él robó mi corazón ¿Qué puedo hacer para cambiar esta oscuridad? Creer en mí, ir más allá de la adversidad Aún puedo sentir como si estuviera aquí Por el mundo olvidará nuestro amor que era inmortal Cuando tuvo que marchar, se llevó mi corazón No lo puedo olvidar, su recuerdo es mi dolor No acepto que ya no esté, por el mundo lo he de encontrar Mis sueños me llevarán a mi amor inmortal Su niñez fácil no fue, pues me solo él creció A la luna le pidió que calmaras un dolor El destino lo traerá Muy pronto a mi mundo él volverá Sé que en mí piensa donde sea que esté Esto es más fuerte porque es amor inmortal El destino lo traerá No lo traerá ¡Suscríbete! Gracias.